Hola pacientes, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo chicos, continuamos con este álbum Amantes juntamente, espero en esta ocasión nos tocaría este tema Quizás hay algunos temas que no los reaccionan porque No sé por qué, hay algunos que los puse en otro álbum, que no sé si literal son del otro álbum No, era de Sinfonía de Soledad, me aparecía uno, literal no sé, ustedes saben más El infame estar y no estar, así que, veamos Piensas que me he portado muy casual, pero no es así, no es mi personalidad Pero ¿qué crees? Le hago al investigador para así poder estudiarte Estoy muy convencido que esta solución es ser intenso con discreción Estoy muy convencido que esto te castigará Estar y no estar igual a intenso o casual Al caminar hacia donde tú estás Te persigo y tú nunca cuenta te darás Me siento un criminal sin haber hecho algo mal Pero prometo que al final te va a gustar Pará, pará, frenemos acá, por favor ¿Qué es esto, loco? Qué tóxico de mierda que sos, man Lo tenía que decir, perdón, chico O sea, te percibo dónde vas Estoy, pero no estoy Por eso el título del tema Estar y no estar como queriendo, no sé Llamar su atención, como diciendo Ey, estoy acá, o sea Estoy, pero vos no te das cuenta de que no estoy Ay, es una mezcla de palabras Panda es así también O sea, yo llevo a tener a alguien así Y te juro que salgo corriendo Lo denuncio O sea, un extremo No, no, pero, o sea No sé, será que yo Soy 100% confiable Y confío en la otra persona Total, te va a cagar de todas formas Quien se lo pierda va a ser él No yo, obviamente que va a doler Pero el perdedor va a ser él No, no, le juro que Uy, no, este tema Increíble Estoy muy convencido Que es la solución El ser intenso Con mis creación Estoy muy convencido Que esto te castigará Estar y no estar Igual a intenso O casual No, 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 Esther Estoy muy convencido Que esta solución Es el intenso Con discusión Estoy muy convencido Que esto te castigará Estar y no estar igual A intenso o casual O sea, es una fucking locura esto El acoso y el amor Al mismo tiempo en un tema Es algo que Obviamente Panda Y José Madero lo pueden hacer No, no, no Increíble, pero literal Ser intenso Y acosar a la otra persona No te va a llevar a ningún lado Cuando en realidad dice Sé que esto al final te va a gustar Dice, what the fuck ¿A quién le gustaría ser acosado De esa forma, no? Obviamente uno quiere amor Pero no ser acosado De esa manera De llegar hasta esa magnitud No, es una fucking locura Este álbum literal Que tenían razón No tengo más nada que decir Nosotros nos volvemos a encontrar En un próximo viernes de Panda Pero entonces no dejes de sonreír Y disfrutar la vida Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!